Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos y a cada uno de ustedes. Como están en este hermoso y bendito día que lejito nos ha dado. Miren cuánto bosque hay. Les dije, porque después se me olvidan mis chuladas. Les digo que hasta allá donde va, que traerle ya por ahí vienen ya descarapelando, yo digo, aquí en la carretera. Ya por allá andan ya, ya vienen cerquita. Y les quiero mostrar cómo es que está mi tubo, mi manguera, vean. Aquí, por ahí viene un carro. Espérense, porque se me va a llevar, ahorita les muestro. Pero vean, desde allá viene mi manguera. Ahí está la seña por donde tengo yo el tubo. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Que cuando los trailers pasan aquí a la tienda a comprar, aquí se paran y ustedes saben que está pesado un trailer, ¿verdad? Si una camioneta chiquita está pesada un trailer, imagínense. Entonces aquí, miren ya cómo me dejaron aquí el tubito que le puse yo a la manguera. Vean. Vean cómo está. ¿Verdad? Ya va a apachurrar un día en feo. Ya todo está bien apachurrado, vean. Horrible, horrible que está. Pero, por allá tengo otro tubo yo que me compré también. Para ahorita que pasen, arreglando, yo les voy a decir que se me va a joder sacarme este tubo y esta cosa que ya era apachurada muy feo. Ahora sí ya me ha ido, voy a pasar. Voy a pasar, mi gente, les voy a mostrar, a ver si no me llevo un carro. ¡Ay! ¡Híjole, ahí viene uno! Miren. Desde aquí, viene, miren. Desde aquí hasta acá. ¡Ay, miren! Ahí es un trailer, vean. Me da miedo. Miren. Se viene todo esto. Entonces, pues, mi manguera, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí ya me dejaron bien feo, amigos. Los carros que se paran aquí. Entonces, voy a ver cómo le hago yo para... Pues, ahorita lo que más me interesa es para pasar, me hago, ¿verdad? Que me quede, me quede el tubo ahí. Ese de aquí, así. Está ahí. Y ahorita casi no dejan ahí, me están llevando chapopote. Hay muchos traileres que pasan. Y ahorita aquí, a ver cómo es que... Yo no sé si vayan a excavar aquí para cuneta, porque aquí todo esto es cuneta, eh. Es cuneta todo esto. No sé si vayan a limpiar. Y si vayan a hacer cuneta, pues yo lo vi que se me echan tantito así como un... Para yo salir con mi silla. Ajá, porque entonces, ¿cómo voy a pasar yo? Y ahí, todo ya está aplastado, mía. Licha, ¿quién sabe para dónde le dio? Esta guacha. Una vez encontraba a Licha aquí en la tienda, pero no está. Yo creo que esta se fue hasta allá, hasta donde están arreglando para... O fue hasta mi chula Candy. Yo creo que fue ahí con Candy, yo pienso. Ajá, va a estar para allá. Para allá va a andar, para allá va a andar. Ya ven que le digo que ha estado pasando mucho carne. Aquí hicimos carne de volteo. Mucho, mucho sacarreando. Que chapopote, que... Que el, este... Allá viene y la... Allá viene. Y ya se va a esconder. Ya. Y va, ahí viene. Qué rápido salió. Allá diría quién sabe. Ahí viene con algo. Ella me graba, yo la grabo. Qué diferencia, ¿verdad? Está todo ahí como... Como gallina con alacrana, como estoy ahorita que me siento bien. Bien a gusto, gracias a Dios. ¿A dónde andaban? ¿A dónde andaban? Están comprando. Todos los días, ¿qué? No te van a creer porque yo todos los días trabajo. No se crean mis chuladas. Ustedes saben que soy una mujer trabajadora. ¿Viene a visitar a los pollitos? ¿A los pollos? ¿A los pollos? No, no lo viene a visitar tampoco. Viene a buscarlos. Él está platicando con ellos. Yo lo voy a enseñar. No le crean al hincha, mi gente. ¿Se saben que va a ir a una mujer trabajadora? Vente aquí algo, pues. ¿Qué invite algo ahora? ¿A qué se me va a invitar? Viene a comprar. Ah, me va a invitar. ¿Qué es la comida? ¿Veis? 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 Un rastillo, no voy a comer los rastillos. ¿Ah? ¿Qué? Un pollo. ¿Cada uno? Un pollo. Pues así es la cosa, mi chulada. Le digo cómo. ¿Cómo está el tubo ahí de apachurado? ¿Verdad? Ojalá y los que están ahí. Arlar la cartera me lo quieran arreglar. Sí, porque ya está muy feo, muy apachurado. Pues Licha se fue. Se fue con los niños y su pareja. Se fueron a la fiesta que los invitaron y. Mi Yori no quiso ir. Él si yo voy, él va. Y si no, no va. Y no hay saño, guachito. Yo que si ya tiene hambre, dice que no. Además, ahora tenemos un bobito que sea para comer. Este. Yo iba a apurar aquí. Yo con la última. Con la última, último tortillero. Yo no lo hice de aquí adentro, lo hizo la señora, la dueña de ellos. Yo no la hice. Ya nada, me faltaban dos. Ya me los trajo. Y ese es el último. Ajá. Pues bueno, mis chuladas. Vamos a seguir con este videíto. Vamos a seguir el tema de que yo les dije que les iba a comentar porque hasta los padres, ¿verdad? Que hay que amar, hay que respetar a nuestros padres, hay que quererlos. Porque cuando mueren ya es demasiado tarde. Ya para qué llorarles, para qué decirles, te amo, papá, si ya no me van a escuchar. Para qué llevarles un aplauso, si ya no la van a ver. Entonces, hay que amar, hay que respetar a nuestros padres. Les voy a contar lo que pasó en mí, en mí, ¿verdad? Pues yo, mi mamá estaba enfermita, tardó mucho tiempo enferma. Mucho tiempo, mi mamá, muy enfermita. Y yo vivía aquí en la tienda que tenía doña Berta ahí, ahí vivía yo. Tenía mi corral con hartos pollos, con hartos pollos, mi gente. A mí no me importó dejar casa sola, a mí no me importó dejar pollos que se murieron de hambre o que fuera, me importó a mi madre primero, ¿verdad? Me fui allá con mi madre. Bueno, éramos, estaba un hermano más chiquito. Estaba mi hermano, la de Bejurkos, mi sobrina, Cata, otra hermana, la mamá de Cata y yo, mi papá. Pues para velarla, a veces velaba a mi hermano más chiquito con mi hermana. Nosotros dormíamos. Hasta que una vez nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y dice mi hermana, la mamá de mi sobrina, hermana, quédate conmigo y se vamos a cuidar a mi mamá. Le decía yo, pero yo qué te puedo ayudar, hermanita. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a ayudarte a levantar a mi mamá, a sentarla, yo no puedo. No, hermana, dice. Con tu pura presencia, dice, me decía, con tu pura presencia, que estés conmigo, dice, velando a nuestra mamita con eso, me ayudas bastante. Pues sí, mis demás hermanos dormían, mi papá dormía, ¿verdad? Que casi no, también se levantaba a estar ahí con nosotros. Entonces íbamos a una baraja con mi hermana, nos teníamos a jugar baraja en el petir. Jugábamos baraja para estar aguantando. Mi gente, desde que anochecía hasta que amanecía, nosotros despiertas. Ya los ojos, no los sentía yo, sentía mis ojos como arenosos, la boca como amarga, como peor que si hubiera tomado risuladas. ¿Quedamos a dormir en el día? No, quedamos a dormir en el día. Pues por ahí pasaban y pasaban, ¿verdad? Y pues no dormíamos nada, nada con mi mamá. Iba, me bañaba y como quiera yo, mis ojos, lo sentía hinchado, lo sentía como con arena. Pero bueno, ya se dormía uno por ratitos. A la noche, otra vez, mis chuladas, a velar con este y con mi hermana. Nada más ella y yo les cuento. Bueno. Y mis demás hermanos estaban en Estados Unidos. Pero ahí mi hermano, que no la lleva muy bien conmigo. Entonces, después me dice mi hermana, ¿qué crees? Que mi hermano le platicaron que tú así, que yo no sé qué tanto, que tú no ayudas a hacer nada, que no sé qué tanto. Le dije, mira, lo que mi hermana haya dicho, le dije, me vale gorra, le dije yo, así. Y tú sabes, mi papá sabe, mi papá también dijo, no, mi hija, es que ellos no están aquí, ellos no van a sentir cuando mi vieja, le decía mi vieja, mi vieja muera, a como nosotros lo estamos aquí con ella, ¿verdad? Le decía, sí, pues, va. Y yo le dije a mi hermanita, le digo, a mí lo que diga tu hermana, decía yo, a mí, no me importa. No me importa. Le dije, nunca me ha querido, como que ya le dije yo. Pero tú sabes, le digo, que tú y yo somos las únicas que velábamos a mí. Y ya después ella fue para Estados Unidos y le dijo, no, hermano. Dice, te comunicaron mal, dice, te llevo en el hipomio muy mal, dice, porque dicha. Y yo éramos las únicas que velábamos a mi mamá, dice, las únicas. Una mañana, mi gente, vimos a mi madre que, que ya no, mi mamá ya no. La vimos muy dada, muy dada. Y que se va mi hermana con mi hermanita la otra, la que tiene la niña siempre, pues, dice, vamos, teta, le decimos, teta, se llama, dice. Dice, vamos a Zacapuato a comprar la mortaja y a comprar más cosas, ¿verdad? Porque, pues, ya veían que, ya mi mamá ya no. Se fueron. A comprar, cuando ellas llegaron, ya no alcanzaron, me iba mi madre. Pero yo estuve con mi madre, mi gente, hasta el último segundo que mi padre dio, le dio a mi mamá. Entonces, para eso estaba, estaba una señora que, y se muera que esa noche, la mamá de mi comad Elena, y su nuera, Alma. Muchos ya la conocen los videos de mi comad Elena. Ellas no me dejan mentir. Esa noche, ellas se quedaron con nosotros. Se quedaron ellas con nosotros ahí. Y se amanecieron también ahí. Y este, y miraron que mi mamá, pues, ya murió temprano, murió ni tan tarde. Y estaba una prima mía y una tía mía, esposa de un tío. Y mi papá. Entonces, se sentaban a mi mamá, y mi mamá, pues, ya le hacía. Así mi gente, la respiración se la fue acabando, poco a poco. Le decía a mi prima, a mi papá. A ver, tío, dice, ahora yo le ayudo, dice. Le decía. Yo le ayudo a la agarrar a mi tía. Se ponía mi prima, estaba embarazada, y se ponía. Y mi mamá, cuando tenías de recargada, ya que se cansaba ella, decía a mi tía. A ver, ahora yo, mi hija, te ayudo también. Pues, eran tres personas las que estaban asociando a mi mamá ahí, por ratito, ¿verdad? Se iban poniendo. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Y qué? Mi mamá murió en los brazos de mi papá. Ahí murió mi mamá, en los brazos de mi papá. Y aún así, de que mi madre murió, mi gente. Cuando murió mi madre, se la trajeron, fíjense, desde el plan Expa, desde el plan Expa, hasta aquí, hasta el pantillón. Caminando. No se la trajeron en carro. Caminando desde allá. Yo sentía mucho, muy feo. Se imaginan, como yo le decía a mi madre, yo no tengo que darte, mamacita Rita. No tengo cómo ayudarte. Mover para ir para acá, si no hay quien me mueva, ¿verdad? Pero la muerte de mi papá fue muy rápida. 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 Porque ya lo llevaron como un lunes a Altamirano. Y murió una cosa y fue un jueves. Un jueves o un viernes, de la misma semana. De la misma semana. Que llego yo a Altamirano, busqué quien me llevara y a mi papá ya no hablaba nada. Nada, ya no hablaba nada. Pero yo digo que si a mi padre le hubiera puesto oxígeno, o sea, a mi papá no se hubiera muerto. Porque cuando yo llego, estaban nada más mis dos hermanos ahí. El más chiquito y el mayor. El mayor de mí. Y yo llego y le digo a mi hermano, hermano, yo a mi papá yo no lo veo nada bien. Y llegarle y le llamo por teléfono a mi hermana, la misma, la que soy de la de mi mamá. Le digo, Prieta, decimos Prieta, Prieta. Yo a mi papá muy mal le dije, aquí yo, ya era para que estuviera mejor. Bueno, que llega el doctor, mi gente, a mí no se me olvida lo que el doctor me dijo. Dice, mire doña Alicia. El señor Noé, dice, está así, dice, porque está inflamado del cerebro. Del cerebro, dice. O está así el señor, dice. Pero si ustedes lo quieren llevar, dice, a esta otra clínica, a México, incluso a Estados Unidos, donde quieran llevar. Dice, lo pueden hacer. Yo nada más le puse medicamento para ver si le aclinaba la enfermedad. Eso fue lo que me gustó a mi gente que dijo. Para ver si yo le aclinaba la enfermedad. Yo pienso que este doctor, Dios me perdone, lo pasó de medicina. Y pues le digo que me puso oxígeno. Pero cuando yo le digo que yo llego y me meto y pues, bien, papá que, que pues ya no había sus ojitos, él, pero estaba respirando, pero ya nada más con la boca, así. Así. Entonces yo le digo, papi, aquí estoy, papito. Le digo, me conoces, ¿sabes quién soy? Le digo, apriétame la mano y ¿sabes quién soy? Y sí. Al ponerle yo mi mano aquí, mi papá me hace así. Así. Ay, se me arramaban tanto milagros, mi gente. De ver a mi padre, así. Y le digo, este, a mi hermana, así. El doctor que yo le digo que mi hijo, este, que siempre no quiere acabar con ruptomas, con el doctor, le den pupos. Al doctor, el doctor le den pupos porque mi hijo siempre quiere que yo vaya con él, que así cobra caro, pero es bueno. Entonces, habla mi hermano, le dice al doctor Nacho, me habló que, pues, espera con mi papá, el tamerano. Fue allá donde lo teníamos. Y, este, y sí, de volar al doctor, fue él. Y yo me vine por delante con el que había llevado, dije, para prepararles a mis hermanos, cobijas y cabecera, para que se lleven, ¿verdad? Sí. Y, este, llegué yo primero, con mi hija y con quien nos había llevado. Y ya esperando a mi papá y yo, este, porque ellas iban a ir. Pues, mis chuladas estaban todavía, Alma también, la, la puñada de, de mi comadre Elena estaba con su hija, con Sandy. Estaban ahí conmigo. Ahí se iban a quedar a dormir conmigo, ahí se quedaron ahí conmigo. Se fueron, pero mi padre ya no, ya no alcanzó a llegar vivo a Toluca. Ya no. Se les murió en el camino. Entonces, cuando, este, cuando me habla mi hermano, ya falleció mi papá. Ajá, yo sentía a huirme, ¿a quién no le van a oler a sus padres, señor? ¿A quién no? Y pues, ya ni dormimos con Alma, ya nos acostamos. Y se fue corriendo la voz. Y papá murió en, no me acuerdo si en septiembre, mis chuladas. Porque estaba lloviendo, todavía estaba la voz bien crecido. Bien crecido. Pero para eso, ahí donde está el varito que está, para ir detrás de ese puentecito que no tiene, así. Este, no, no estaba todavía. Pero ya había gente de este lado esperando para, para ayudar, para llevarse la caja cargando. Pero, ¿por qué fue que les dije yo que yo sentía muy feo? No podía ir a acompañar a, cuando murió el papá de, de mis amigas, de allá de, en San Gacho. ¿Por qué creen que Dios le hacía? Porque esa muchacha nos dio mucho la mano. Esa familia nos apoyó tanto, porque ella prestó su troca y, y en esa troca pasamos, pasaron a mi papá. Y el arroyo bien crecido. Y ahí iba yo. Ahí donde van a ir para la caja, ahí iba yo arriba la troca. Y tenían que pasar ese arroyo y pasar el otro, allá donde vive Yaqui, por allá. Pues llegamos allá bien. Y había bastante gente, bastante gente. De verdad que yo digo, no voy a decir, este, que a mis hijos no los quiero. Claro que los adoro. Son mi adoración. Son mi tesoro. Pues dar esos padres de uno es una riqueza que Dios le da a uno. Tener sus padres, entonces, hay que valorarlos en vida, en vida. Hay que valorarlos, pero después ya es demasiado tarde. ¿Para qué lágrimas de hipocresía? ¿Para qué llorarles si tú mismo le hiciste daño? ¿Verdad? Yo le digo a los míos, a Johnny, sé bueno conmigo. Yo ese miedo morirme y dejarlos a ustedes solos. Yo le pido a Dios que me dé cosas por ustedes. Ya mis hijos demás, ya volaron, ya están grandes. Sé que les voy a doler, pero ya están grandes. Pero ellos, ¿quién los va a arrollar? Si no, nada más yo. ¿Verdad? Entonces, ese es mi miedo de morirme, mi gente. Esto es lo que uno hay que valorar a nuestros padres. Yo he visto personas y ya es verdad. No vamos lejos. Mi suegra, que en paz descanse. La que fue mi suegra. Se pelea con sus hijos nomás por nomás. Les tardaba a veces hasta sin hablar un año, dos años, mi gente. Sin hablar, se imagina. Ni el hijo y ni la mamá. Y cuando el hombre vivía todavía conmigo, le decía yo, iba a ser 10 de mayo. ¿No vas a ir a hablarle a tu mamá? No, ya no. Es tu madre, ¿no? No me quiere, no me habla. Pero es tu madre. Entonces, los padres sean lo que sean. O seamos como seamos. Los hijos no tienen por qué juzgarlos. Los hijos no tienen por qué juzgarlos. Los padres. ¿Por qué los vamos a juzgar? Ah, no, pero él no. Él montado en su burro y la señora también montada en su burro. Ni yo te amo y ni tú me amas. Así. Así. Digo que la señora era bien mala, la señora malísima. Que cuando se murió, le decía a la otra nuera. Dice, pídele a Dios que me perdone. Le contestó ella, pídale a usted. Usted pídale. ¿Y yo por qué? No, ya le pedí, pero Dios no me escucha. Entonces, mi gente, hay que ser buenos. Hay que ser buenos. Otra. Eso de hablar mal de la nuera. Levantarle falsos. Es malo. Cuando uno sabe que no es verdad. Cuando uno sabe que es mentira lo que están diciendo. ¿Eh? Hasta el hijo abandona a la mujer porque la madre ya le contó. La vico fulán. Esto, esto, esto. Cuando en verdad no lo es. ¿Verdad? Y ya el hijo se creyó. O la hija. Ya se dejó la pareja porque la suegra no quiso a la nuera. O al yerno. Es feo, de verdad, levantar falsos. Es muy feo. Y este. Y les digo, mi chulada, de verdad. Que hay que valorar a sus padres en vida. Ya he muerto, ya para aquí. Me ando buscando un chico, mirando, me suele dejar la boca. Es como yo tengo un hijo. Tengo, todos mis hijos me quieren, todos mis hijos me apoyan. Todos mis hijos me quieren, pues. Me hablan por teléfono. Pero tengo un hijo, el dueño de la casa, que ese me habla dos veces al día. Dos veces al día. Óyale. Me habla mañana cuando se va a trabajar. Me habla en la tarde cuando ya salió. Al otro día por igual. Él me habla. Aunque yo con sueño, pero despierto y estoy hablando con él. Estoy hablando con él. Aunque yo tenga sueño, pero yo estoy hablando con mi hijo. Porque yo no quiero que él se duerma en el camino. Porque va muy temprano. Y una vez, no sé si ustedes se acuerden, cuando cayó mucho hielo, que se congelaron pipas y todo por allá. Que, este, no tenían agua. Andaban desbaratando el hielo para, para el agua, pues, para el baño. Ponían a calentar el hielo, la nieve que agarraba. Y qué hice yo, mi gente, que yo no sabía nada de mi hijo. No sabía nada, mi gente. Y yo de mi hijo, yo lloraba y lloraba. Y de mis demás hijos, sí, pero yo de mi hijo, ¿no? Entonces, cuando le digo, amigo, A veces está bien que me habla diario, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero a veces digo, papacito lindo, así como tú me hablas, hablamos diario contigo. Dios no lo quiera, Dios se acuerda de ti o se acuerda de mí. Y, qué feo va a sentir uno al otro, ¿verdad? No, no habla por teléfono, escuchar esa llamada, esa voz de un hijo o una madre. Yo digo que sería muy triste todo eso. Entonces, dice, pues, si ya no quiere, ya no le hablo más, pero así relajando. No, papá, tú háblame. Yo te contesto a lo que sea. A veces lo hago, lo hago, este, lo hago reír, lo hago enojar. Le dije, pero si borracho, no quiero que me hagas. Así suena el teléfono, no te voy a contestar con ser borracho. Me va a contestar el hijito. Están desde el lado porque borrachan. Y yo, que no, que no. Y, este, y les digo a mis chuladas que, así es la verdad, la verdad. Ay, para las que me han preguntado, aquí les voy a dar un tema también. Ahí les va, déjenme echarle un chiquito para chuparlo. ¿Quieres un chiquito? Sí, me voy a ir. ¿Qué tal con mi guachito? Ya que me había hambre, me voy a comer. ¿Menta o, o, menta o canela? ¿Canela pica? ¿Qué tal con mi guachito? Ya está mi guachito conmigo, mire. Él no me deja sola. Y yo, papi, ya tengo que comer, dicen que no. Se voy a volver a aquí, para así. ¿Menta o canela? Esta es canela. No te lo vas a ver tan picoso. ¿Qué tal? Ajá, mi gente. ¿Qué les iba a decir, me olvidó? ¿De qué les decía, patita? Acuérdame. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó de mi chulada. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Estaba en pregunta y pregunta. Estaba en pregunta y pregunta. Estaba en pregunta y pregunta. Ah, sí, ya me acordé. Que me han preguntado que cuántas veces me han espantado. ¿Verdad? Eso, doña Emiliana, muchos no me quieren creer. Saben ustedes si no me quieren creer. De aquí, de aquí, de aquí. Yo la vi cuando se levantó, porque mi cama la tenía hasta allá. Y yo que me dijo, me iba a dar temprano. Y volteo, ven yo para allá cuando yo vi a doña Emiliana. Y es cuando se levantó de la tumba. Y caminó, y caminó, y caminó. Y se prendió ahí en la casita azul. Donde era el mamá de Jackie. Ahí se perdió. Ya no la vi. Pero, cuando mi mamá murió a mi gente, yo quería estar nada más en el patio. Hacía de comer yo para mis hijos, porque entonces eran mis dos hijos, jovencitos. Y ya mi hijo, cuando partieron a llorar allá, pero allá está ahí mamá. ¿Lo traía? ¿Quién? ¿Quién? Espérame, porque tú no se lo escuchaba por dos. Tenía ahí mamá como... ¿Qué fue? ¿Muyó en octubre? Noviembre, diciembre, enero, 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 enero. A los siete meses. Faltando tres días para el día de las madres. Teníamos las camas solos afuera allá, de la tiendita que tenía abierta allá. Afuera dormíamos, pues. Yo no le debo nada a nadie, gracias a Dios, ¿verdad? Yo dormía sin miedo de nada. En el corredor. Y una noche, estaba yo bien dormida. Cuando me agarro en la cara, mi gente, la mano fría, fría, fría. Bien helada la mano. Entonces, ¿yo qué hice? Nada más que abrí mis ojos. Pero me quedé nada más... Viendo la lámina, no me quise mover para ningún lado, ya se estuve. Pero siempre con miedo, me dio miedito, ¿eh? Esa fue la primera vez que me espantaron. La segunda vez... No recuerdo yo si mi papá ya había muerto. No recuerdo si ya había muerto mi papá. Pero cada vez que le dije a mi hijo, mi hijo, ya, en el panteón. Porque toda esa silla yo no la tenía, tenía silla de empujar. Se agarró mi hijo y me llevó para allá. Y como les he dicho yo en los videos, que a lo mejor no decíamos gocería delante de nuestros padres, a pesar de que yo ya vieja, ¿eh? No decían una gocería delante de mi papá. Entonces yo le dije a mi hijo, mi hijo, es lo que yo voy allá, a rato vas por mí. Cuando yo te grite, vas por mí, le voy a barro del patio mientras. Cuando yo oí que alguien le dijo a mi hijo, ¡Hola, pinche vieja, barriendo! Así le dijeron y yo escuché. ¡Ay, que le digo yo con perón de ustedes que le dije! Y que le contesté yo. ¡Ay, cabrón, eso de que a bar le dije no es porque sea vieja! Así le contesté yo. Cuando yo le dije cabrón al guachi, mi gente sonaron bien en la caja, bien, bien. Como si ustedes sonaran así, así con la madera. ¡Ay, me dio tanto miedo y que le grito! Le digo pelón, amigo. ¡Pelón! ¡Pelón! Ven por mí, papá, ven. Le digo, tenía ya harto miedo. Harto miedo que tenía yo. Le digo, tal vez, tal vez se oyó ese toquillo de la caja porque yo le dije esa grosería, pienso yo. ¿Verdad? No sé. Pero sí, sí me dio mucho miedo. La verdad, sí me dio mucho miedo. Le digo, oye, va a ser susto yo cuatro. Cuatro. O sea, en cuanto señalé para acá, pero ella señora no estaba muerta. Sino que también yo estaba igual. Yo quería estar allí, entre mis papás, allí. Entonces, cuando yo, mi hijo me lleva y me deja ahí, yo no aviso que había llegado otra señora antes que yo. La señora es de aquí. Entonces, ahí estoy llorando, ahí llorando, a la tumba. Cuando llega alguien por detrás y me dice, ¿aquí estás también tú? ¡Ay, Dios mío! Le digo, ¡ay, Leona! Se llama Leona. ¡Ay, Leona! Me espantaste, es bien feo, le digo. ¿Por qué? Es que yo no te vi cuando entraste, le dije. Y luego vestida de negro ella. También, a ver, se llama su papá también. Y este. Pero ella, pues, ella fue, estaba viva, ella. Estaba viva hasta la vez. Gracias a Dios. Pero se me para por acá atrás y me dice, ¿aquí andas tan bien? Le digo, ¡ay, Leona! Me espantaste. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque no te vi que entraste. Pero, sí, mi gente. Querédame lo que sí vi a doña Meliana. Y dice, dice a su hija que, que ella estaba vestida de blanco. Le decían, ¿de blanco? Yo, ¿cómo voy a saber? Yo estuve en el patio, fui acompañante. Estuve en el patio, yo no la miré a ella. Entonces, por eso, mis chuladas, aquelas que tienen papás todavía están ricos, la verdad. Qué riqueza, están ricos todavía. Porque tienen a sus padres. Pobre el que ya no tenemos ni papá ni mamá. Ya no, porque ya no hay con quién ir a platicar. Ya la casita ya no va a ser igual. Es como si yo voy a visitar allá a mi hermano, ¿verdad? Ya no va a ser igual, porque mis padres ya no están, ya no van a platicar conmigo. Platicar bien, mi hermano tal vez esté cansado, o tenga sueño. Ya no platica conmigo, ¿verdad? Después que yo no voy, yo no voy para allá. Ya vengo aquí, ¿verdad? Ya. Este, y así es mis chuladas. Pues yo creo que esto va a ser todo. Ya les platiqué un poquito. Creo que sí. Ya platiqué un poquito, que les iba a platicar porque no estaba pendiente. O sea, estábamos pendientes con el baile, que les decía, dice que pongan una canción de los carquis. Voy a bailarle y bailarle. Ahorita que estoy buena. Y para que siempre me recuerden y vean que la tía Licha, que digan un día cuando ya, ya, ya no esté yo en este mundo, digan, ay, la tía Licha tan alegre que era, ¿verdad? Tan alegre que era cuando estaba mala, pero que diga buena. Que no me importa si la gente me critica, que digan, mira, qué ridícula está bailando. No, no sé que está bailando, está la pura silla. No me interesa. Que si canto y dicen, mira, qué voz tiene. Que esto, qué voz, no me importa tampoco. Mientras yo sea feliz, mi corazón esté alegre, a mí lo que digan no me interesa. Así es, mi chulaz. Pues bueno, que tengan un bonito fin de semana. Que Dios me las bendiga. Todos los días, hoy, mañana y siempre. Que estén súper bien. Que pedirle a Dios por todos los enfermos. Hay que pedirle a Dios que no le falte un plato de comida a ninguna familia, ¿verdad? Ya que, pues, yo, gracias a Dios, como les he dicho, gracias a Dios, que nunca nos ha hecho falta un plato de comida cuando no hay, como sé. El día ayer se nos terminó el gas, pero mi nuera me trajo, ahora que vino, me trajo una estupita de gas, de luz. Y, pues, ahí, ahí, este, calentó el caldito, pues, se nos terminó ya para la comida. Entonces, ahí calentó el caldito, y calentó las tortillas también. Y comimos, gracias a Dios, ¿verdad? Y si no hay, como dice, que no vi el Señor que trae la vida, que no come frijoles, cebollas, pero un barrio viene a comprar los huevitos. Y nos vamos a comer. Vamos a comer, gracias a Dios, o un chilito que sea mojete. Pero vamos a comer. Si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite. Ahí va otra que les voy a platicar. Que les gusta mucho, a muchas que les platico mi adegno, ay, no sé cómo se dice. Adegnotas, no sé cómo. Es decir que había un señor que mató su gallina. Debo platicarlo, nada más, ahí con este más el video. Mató su gallina. ¿Y qué dice? ¿Cuánto es tu barrio? 29. Ah, la hija 29, eso ya. Vamos, ¿qué dice? Ajá, y que mató su gallina. Y vamos, que, pues, hizo su caldito de gallina. Y le llega a familia. Y vamos, que el señor, pues, casi no le tocó comida. Bueno, esa gallina, pues, se acabó. Pues, se fue la familia. Después dice, ahora sí le voy a comer a esta gallina. Me la como porque me la como y toda. Así fue. Que la guisó y todo, ¿verdad? Me la como porque me la como ahora sí. Pero nunca dijo, primero Dios, o si Dios me da licencia de comerme. Aunque ya esté el plato servido, uno no sabe si en el momento te pego un ataque y ahí quedes y ya no comiste. Entonces, primero es Dios. Tráeme, papito. Primero, hay que decir primeramente Dios, si Dios me lo permite. Eso me lo enseñó mi padre y mi madre a mí. Yo por eso casi siempre miento a Dios. Y una vez me dijo una, una suscriptora ahí que, Ay, señora, usted se pasa siempre mencionando a Dios. Y no me cansaré y seguiré mencionando tal vez que sea. Gracias. Luego, mi gente. Ajá, le digo. Y vamos que le guisó su gallina. Y me la como porque me la como. Vamos que se mueve el señor. Y ya no se comió nada. Ya no se comió nada. Es que no. Siempre es todo. Y ahí arriba, si él no lo permite. Si él no lo permite, todo es Dios. Si Dios me presta vida o primero Dios. Pero siempre Dios. Por eso dice, primero Dios. Porque ahí puede quedar uno. Y ya no se comió. Así no nosotros. Les voy a platicar el de. Dice yo, te quiero pagar el video. Les voy a platicar el del. El de muerto. Dicen que. A un difunto. Pero ahí en la gente que estaba ahí. Había un. Un hermano. Se puede decir que un hijo del señor. Pero estaba todo medio soncito. Medio soncito. Y este. Y. Hacía ruido cuando estaban rezando. Bueno. Ya hizo noche. Y pues la gente se fue. La que estaba acompañando. Y ya nada más queda la familia ahí. Entonces le dice la. La hermana le dice. Al muchacho. Pues la tose. Pues tontito. Le digo yo. Dice. ¿Quieres? Como yo decía la ayuda. Te vas a quedar. A cuidar la caja. Cuidado. Estés con ruido. O estés hablando. Y el hijo. Ok. Se fue a un toco. Siguió la ahí. Con el difunto ahí. Pasa una rata. Y tumba las velas. Y las velas. Quieman la caja. Bueno. No. Pues aquello ya volviendo. Ya que estaba ya. A humo. ¿Por qué no nos hablaste? Ustedes me dijeron que me callaron. Que no querían ruido. Yo pues no les dije nada. ¿Y cómo fue la cosa? Mire. Les voy a platicar. ¿Cómo fue? Dice. Fue así como dijo él, mi gente. Mil disculpas. Pues si no sería, eh. Antes que nada. Pido perdón. Pido disculpas. Perdón. Dice. Mira. Pasó. Una jija de la tiznada rata. Tumbo las hijas de la tiznada de las velas. Y las hijas de la tiznada de las velas. Quemaron el hijo de la tiznada de las velas. Ay, cómo sacaron la rinza de la tiznada de las velas. Es que le dijeron que no hablara. Pues él sí quedó callado. Pero ya, ya. O sea, le digo que cómo había sido eso. Pasó una hija de tanta rata. Y tomó la hija de tantas velas. Y esa hija de tantas velas. Que, mamá. Le dijo, la tiznada muerto. Cómo son cosas, ¿verdad? Que cuentan la gente. Será cierto quién sabe. Un matrimonio picante. Porque a mí te llaman el capital. Entonces, a mí me he hecho la ya. Que pasen un bonito día lleno de bendiciones. Los quiero. Les mando un fuerte abrazo. Y aquí con mi yoni. Con mi hijo grandotote. Para acá. Bien guapote. Quiere que le van a hacer ojo. En sus cejas. Entonces, a mí me he hecho las bendiciones para que hayan de ustedes. Entonces, si les gustó mi plática, díganme para seguir contando más. Porque de que tengo hartas historias que me han contado. Un chiste de todo. Tengo de todo. Aquí nomás háganme. Digan, doña Licha, ¿cuál es un chiste? Un ded yo de volar. Una adivinanza. Yo se las cuento. Con mucho gusto. Se dice mucho. Feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse a mi canal. Compartan. Si este video les gustó. Compártanle. Y vamos por más. Quiere que se puede. Sí se puede. Vamos.